Este 28 de febrero, en la premiación de los Globos de Oro, la película llamada Nomadland fue elegida como la mejor película de drama. También ganadora del Festival de Venecia y firme candidata a los Oscars, Nomadland retrata la dura realidad que viven algunos adultos mayores en el Estados Unidos actual. Si quieres saber de qué se trata, te invito a ver su resumen aquí, en Amnésicos Online. ¡Alerta de spoiler! En el 2011, una renombrada empresa de materiales de construcción cerró su planta en el pequeño pueblo de Empire, en Nevada, Estados Unidos. Sin trabajo, sus habitantes tuvieron que emigrar y Empire quedó abandonada. Entre las afectadas está Fern, la protagonista de esta historia, a quien vemos en una bodega tomando cosas para su viaje y abrazando con sentimiento a una casaca. Tras despedirse emocionada de un amigo, Fern inicia un viaje marcado por el frío y la soledad, conduciendo de noche y cantando para alentarse a sí misma. Así es como Fern llega a un campamento reservado para trabajadores del programa Amazon Camper Force, instalada ahí, Fern hace toda su vida en la furgoneta. Está ahí para un trabajo temporal, de empaquetadora en un gigantesco almacén. Ahí conoce a más trabajadores como ella y se hace muy amiga de Linda May, con quien comparte más tiempo. A Linda le muestra su furgoneta, que ella misma adaptó para vivir en su interior, y en la que lleva algunas cosas de valor emocional, como unas vajillas regaladas por sus padres. Linda le pregunta si le puso nombre a la furgoneta y Fern le responde. En otro día, Fern se topa con una conocida llamada Brandy y sus hijas. Preocupada por sus condiciones de vida, Brandy la invita a quedarse con ellas, pero Fern dice estar bien. Y ante la duda de una de las niñas, le aclara que ella no es una vagabunda, es solo que no tiene una casa fija donde quedarse. Esa no era la explicación que yo esperaba. En otra charla de amigas, Linda le cuenta que la crisis del 2008 la golpeó mucho, que hasta pensó en hacerse lo peor. Y aunque decidió seguir adelante, fue duro ver que tendría una jubilación insuficiente para subsistir. Fue entonces cuando se enteró de la obra de Bob Wells, de quien sacó la idea de vivir en una casa rodante y viajar. Linda le muestra el video donde Bob les habla del encuentro de vagabundos en ruedas, que se realiza en Arizona. Y pese a que Fern dice que no irá, Linda le hace un mapa por si cambia de idea. El trabajo en el almacén termina, y en plena noche de Año Nuevo, Fern está solitaria y en su furgoneta. Además, debe pagar por el estacionamiento si desea quedarse. Pero eso es caro, y Patty le sugiere que busque otro lugar menos frío. Fern le cuenta que desea conseguir un empleo por ahí cerca. Pero Patty lo ve muy difícil, cosa que Fern comprueba en una entrevista en la que le sugieren jubilarse, ya que su perfil no encaja para ningún trabajo. Sin trabajo y sin tener dónde quedarse, Fern empieza a deambular por estaciones de servicio. Y eso la anima a irse al campamento del que le habló su amiga Linda. A alegres por el reencuentro, las amigas escuchan la charla de Bob Wells, en la que reflexiona sobre cómo ellos a su edad son desechados por un sistema laboral al que le entregaron toda su vida. Y por eso los motiva a estar juntos y cuidarse. Cuido a aquellos que necesitan protección. Lo bueno es que en el campamento todos reciben su cena, y algunos comparten sus historias de vida que los llevaron a adoptar una vida nómada. Fern conversa con el mismísimo Bob, que entiende su dolor de perder a su esposo y al lugar donde vivían. Y aunque no tiene una respuesta para consolarla, cree que al conectarse con la naturaleza y las otras personas, encontrará lo que busca. Las actividades en el campamento son variadas, e incluyen lecciones sobre cómo reparar ruedas hasta cómo lidiar con sus propios desperdicios. Y en una especie de feria de intercambio de utensilios, Fern conoce a Dave, que le da uno de sus abrelatas. El día termina con una fiesta, y Fern se divierte con sus amigas Linda y Swanky, aunque Dave también se aparece para invitarla a bailar. El campamento termina, y casi todos se van. Fern se queda y se pone a trabajar en una tienda de artesanía. Ahí conoce de pasada a Derek, un joven hippie, que le pide un cigarro y al que le regala un encendedor. Pero una rueda se pincha, y Fern se ve obligada a pedirle ayuda a Swanky, que se quedó tan bien, pero no quería ser incomodada. Swanky la lleva a un taller y la regaña por no tener una rueda de repuesto. Por el favor hecho, le pide a Fern que la ayude a preparar su viaje, ya que anda con su brazo vendado. Así, Fern le ayuda a pintar su furgoneta, y al notar que está mal de salud, Swanky le confiesa que un viejo cáncer de pulmón se extendió al cerebro, y solo le quedan meses de vida. Por eso, quiere viajar a Alaska, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para no terminar su vida en un hospital. Al borde de sus 75 años, siente que su vida está completa, y espera que al morir, sus amigos lancen una piedra al fuego en su memoria. Pero antes, solo quiere ver algo nuevo en la vida. Al día siguiente, Fern le corta el cabello a Swanky, y le cuenta que su esposo Bo sufrió mucho en el hospital antes de morir. Hubiese deseado terminar con su dolor antes, pero Swanky le hace ver que quizás él no quería eso. Quizás él solo estaba tratando de quedarse más tiempo con ella. Y finalmente Swanky se marcha, para iniciar su viaje a Alaska. Y Fern también reanuda su viaje en solitario, disfrutando de la naturaleza y sus paisajes. De esta forma, llega a otro campamento donde empieza a trabajar y donde tiene una sorpresa. Te conozco. Lo bueno es que trabaja junto a su amiga linda, con quien se da el tiempo para divertirse. Y en una visita a un parque nacional, otra vez se encuentra Dave, que trabaja ahí como guía. A aventurera, Fern sale a dar un recorrido sola, pero se pierde. Aunque solo por un instante, ya que Dave le habla y así se orienta. Ahí está, justo a tiempo. De noche, los amigos beben para celebrar, pero ahora toca despedirse de Linda, que sigue su propio viaje. Tratando de acercarse más a Fern, Dave intenta ayudarla, pero deja caer la caja con la vajilla tan preciada, provocando la ira de Fern. Sin su amiga, el trabajo se pone más tedioso. Además, Dave se enferma, y aunque ella lo ayuda, no evita que termine en un hospital. Con Dave recuperado, Fern le cuenta que seguirá viaje a Nebraska. Dave irá a un restaurante de comida rápida, y aunque le ofrece trabajar junto a él, Fern se va sin responder. Pero luego entendemos que aceptó la invitación, ya que trabajan juntos y también se relajan, ya sea visitando un zoológico o un planetario. Todo iba bien, hasta que una noche llega al restaurante un hijo de Dave. Vino a contarle que pronto será abuelo, y a invitarlo a mudarse con él. Pero Dave se cuestiona, ya que siente que no fue un padre muy presente. Fern lo aconseja que acepte la invitación, y Dave aprovecha de invitarla a que se vaya con él. Quizás te visite alguna vez. Y con eso, Dave se va, por lo que Fern vuelve a su vida solitaria, cambiándose de lugar y de empleo, viviendo en la completa soledad. Una madrugada recibe un video de Swankey, que con eso le demuestra haber logrado ver algo nuevo, uno de sus anhelos antes de morir. Pero a Fern no le queda otra opción sino seguir con su vida de esfuerzo, entre trabajos nocturnos, incluso algo pesados, alimentándose a medias y siendo expulsada de otros estacionamientos. El universo es vacío, cruel e indiferente. Para colmo, la furgoneta se avería de tal forma que hasta el mecánico le sugiere comprarse otra. Pero Fern no quiere dejar a vanguardia, ya que se convirtió en su hogar. Así que llama a una tal Dolly, a quien le pide dinero prestado. Acto seguido, toma un autobús y llega a la casa de Dolly, de la cual nos enteramos que es su hermana. Pero además de prestarle el dinero, Dolly la invita a vivir con ella, cosa que Fern dice no poder hacer. Su hermana cree que Fern siempre ha buscado cosas más interesantes. Y recuerda de que joven se fue de casa en cuanto pudo y que jamás volvió, ni siquiera cuando quedó viuda. Y le confiesa que siempre la extrañó, ya que como su hermana, le dejó un gran vacío al irse. Con el dinero en mano, Fern se va y ya de vuelta a su vida en la furgoneta, se topa otra vez con el joven Derek, que ahora es quien le regala su encendedor. Fern le pregunta si no tiene padres que lo extrañen. Y Derek, sin responder, solo le cuenta que tiene una novia a quien le escribe cartas no muy buenas, por lo que Fern le enseña un poema que le podría dedicar. Y así, Fern sigue su viaje entre la naturaleza y la soledad. La diferencia es que esta vez sí tenía un destino cierto, ya que sorprende al visitar a Dave, que con alegría la recibe junto a su familia y a su nieto ya nacido. Dave le cuenta de sus planes de quedarse a vivir ahí, y le invita también a Fern, confesándole que le gusta estar cerca de ella. Fern se queda para la cena de Acción de Gracias, y conversa con la nuera de Dave, a quien, con nostalgia, le habla de cómo era su casa en su antiguo pueblo, donde tenía un patio trasero con vista directo a las montañas. La nuera le dice que se alegra con su presencia, ya que a Dave le gusta mucho. Escondida, lo mira tocar el piano, pero Fern no se acostumbra, y vuelve a dormir en su furgoneta. Y al amanecer, tras recorrer la casa en silencio, finalmente decide marcharse. Y con eso Fern repite el ciclo, trabajando en el almacén, celebrando el año nuevo sola, y volviendo al campamento de Bob. La diferencia es que ahora Swankie ya no está, y para recordarla, todos lanzan una piedra al fuego en su memoria, tal como ella se lo imaginaba. En una nueva conversa con Bob, le sincera que su marido Bob nunca conoció a sus padres, y que tampoco tuvo hijos con él. Por eso decidió quedarse en Empire. Si se iba del pueblo, era como si Bob nunca hubiese existido. Quedarse fue su forma de mantenerlo vivo en el recuerdo. Bob la comprende, y le cuenta que hace cinco años, perdió a su joven hijo, que se quitó la vida. Solo después de mucho tiempo sin consuelo, entendió que podría honrar su memoria ayudando a las demás personas. Muchas de ellas han tenido traumas y pérdidas similares, de las que nunca se recuperan. Y eso está bien, porque si hay algo que él aprendió en esta vida, es que no hay un adiós definitivo. Los nómadas suelen decir, te veré en el camino, y eso es algo que realmente sucede. Por eso está seguro, en su corazón, que volverá a ver a su hijo, y confía que Fer también verá de nuevo a su esposo Bob. Y así, Fer vuelve a su antiguo pueblo de Empire, a deshacerse de todo lo que aún tenía en bodega, y a recorrer con nostalgia el lugar donde trabajó, y donde también vivió con su marido. En una casa que nunca perdió esa vista, directa a las montañas. Y tras esta nueva despedida de Empire, Fer retoma su viaje, y la película llega a su fin. Si viste la película, cuéntanos qué te pareció. Si te gustó el video, te agradecería que le pongas un like. Te invito a darle un vistazo al canal, para que veas los demás videos disponibles. No olvides suscribirte, si es que aún no lo has hecho. Desde luego, muchas gracias a todos los suscriptores del canal, cada vez somos más. Y en esta ocasión, un saludo especial para Christopher. Muchas gracias por haber visto este video, y que esté muy bien. ¡Gracias!